Bueno, buenas noches, ¿cómo están? También bienvenidos a Lo de Por Que Quiero Aquí estrenando el espacio después de que nos cerraron ahí a última hora Pero bueno, salió bien la cosa Antes, como siempre, hables con la charla de hoy Hay dos cositas de siempre La primera, a lo que se extiende un poco Es porque, por ese cambio de tinto a tintero Vamos a hacer los martes acá Y los jueves arriba en Victoria Regio Aquí arriba en el segundo piso Este jueves tenemos a Paula Jiménez Que es la fundadora del Laboratorio de la Felicidad Con la rara de la felicidad Mitos y realidades de la felicidad Eso es lo que hay el jueves arriba entonces en Victoria Regio También recordar que hoy viene el aporte voluntario Pasan dos tardes y dos fuimos el aporte voluntario Y otros son calcomanías ya para ustedes Y bueno, entremos de una en materia La cultura del South System Viajes sobre el mundo Hay mucho de invasión Del festival de invasión Y Carlos Donalivio Muchas gracias Bueno, pues la idea es como contarles un poco Pues no solo del festival Sino más que el festival Como del contenido que tiene el festival este año Pues es bastante interesante Ha sido como un trabajo ahí de Muy artesano pues De ir tejiendo como el tema De la programación De todo lo que hemos pensado Y la idea hoy es hablar Porque este año Particularmente hemos hecho algo Que habíamos querido hacer hace tiempo Pero que es difícil Y es como contar con una especie de curaduría Como aparte del festival Y que ahora hace parte pues De mi invasión Y es Donalivio Entonces la idea de la charla Es como conversar un poco Como de toda esta cultura South System Entonces yo pues quisiera como Como presentar a Carlos Mojica Donalivio Y que nos cuente un poco Antes de hablar del South System Como Como digamos Como se teje esta historia Como dentro del festival Como empieza Si empecemos como con eso Y después nos cuente un poco más De su historia picotera Pues hombre A ver Desde hace un tiempo Tenía como toda la intención De compartirlo Con una ciudad como Medellín Que ha sido Ha sido la ciudad La ciudad Como les digo Ha sido un punto geográfico importante En lo que En lo que a Industria discográfica se refiere Medellín Medellín Se empezaron a hacer discos De 45 y de 78 Desde finales de los 40 Entonces Silver y Ondina Que fueron los sellos Visqueros Emblemas Acá en la ciudad Empezaron a hacer Este tipo de grabaciones En el año 34 Nace discos fuentes En Cartagena En el 54 20 años Después se traslada Medellín Y es a partir de ese momento En que empieza la época dorada De la producción discográfica Entonces Digamos que Mucho de lo que Musicalmente Tienen Tienen los sound systems O los picot En la costa caribe Son producciones Que a nivel Desde la perspectiva colombiana Se crearon En Medellín Fueron producciones Creadas acá Por esos sellos Entonces Siempre tuve Como la intención De que Medellín también Recibiera un poco Como esa Sintiera Como ese Esa eliminación De parámetros De géneros Musicales A través de los picot Y bueno Yo en algún momento Le dije a Lucho Lucho Hagamos ese Ese evento Hagamos invasión Porque realmente El Como el Evento O el festival Clave Para poder hacer Algo como eso Era invasión Por ser invasión Un evento Que siempre Como se llama Invasión Invadía espacios En todas partes Y eso fue lo que Realmente comenzó Haciéndose Con la escultura Picotea En Barranquilla En Barranquilla Mediados de los 50 Obviamente Tomando como Como referencia El origen De los sound systems En Jamaica Se empezaron A construir baffles Se empezaron A hacer cosas Un poco más pequeñas Pero a tomarse Las calles Digamos Para Para Proponerle A la gente De los barrios Populares Una especie De discoteca Ambulante En esa época Lo que más Estaba sonando Eran los bailes De salón Que eran amenizados Por mucho verón Por patrón Y por patrón Entonces Digamos que La antítesis De todo eso Eran Los pickups ¿Qué es Básicamente Así como un resumen Una cosa ¿Qué es un sound system? ¿Qué es un pickup? Un sound system Es Un ensamble De cajas parlantes A través A través de la que Se desarrollan Género En el caso de Jamaica Fueron utilizadas Para desarrollar Todo lo que tuvo que ver Con el movimiento Dab Dancehall Rocksteady En Colombia En las costas Las utilizaron Para desarrollar La salsa La cumbia El bag El dancehall Digamos que el espectro Fue un poco más amplio Pero es básicamente eso Son cajas parlantes Que tú puedes sacar A la calle Y que te las puedes llevar Para donde quieras Y fueron armadas De manera Pues digamos que Como artesanalmente Al principio Fueron armadas Artesanalmente Eran 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 Parlantes muy chicos Fragmentados Iguales A los que A los que Originalmente Se crearon en Jamaica Entonces El primer pico Que se hizo En Barranquilla Fue uno que se llamó El Ruiseñor Un pico muy viejo Fue un pico creado Más o menos Como en el año 55 Paralelo Al inicio Del Sound System En Jamaica Y bueno Pues fue creciendo Y fue creciendo Y llegó un momento En el que En el que Al igual que los celulares Que los más grandes Ahora son Se fueron convirtiendo En algo mucho más Grande Y más poderoso Y Y pues bueno La intención Era como Hacer el evento Con invasión Hacer el evento Acá con mucho Hombre Y resultó Sí Resultó Resultó ¿Qué suena En un pico? Porque hay una Digamos que En esta experiencia Pues como De la construcción De todo este tema La percepción La percepción Nuestra Como en el interior Es muy De la champeta ¿Sí o no? No Pero eso no tiene Como esa percepción De que el pico Es champeta No porque Porque A ver Durante los 50 Cuando empezaron A llegar Los primeros discos De salsa Los primeros discos De bugatú Muchos discos De Muchos sones cubanos Y mucho jazz Africano Mucho A ver Pues lo que estaba sonando Finalizando los 50 Cuando todos esos discos Empezaron a llegar Eso nunca lo pasaron En ningún emisor Eso siempre sonó En los pico Esos discos Se quedaban En donde se quedaban Y sonaban En los pico Porque siendo Barranquilla Y siendo Cartagena Puertos marítimos Llegaban De todas partes O sea Era como el primer filtro Pues de la De la música De decirlo de alguna cosa Sí exactamente Entonces No Pero es que De hecho A ver Como Cuando dicen Que la cultura pico Era enseguida La relación Con champeta No Eso no es así Porque la champeta Llegó Finalizando los 80 Pues la champeta Criolla De hecho La champeta Africana Porque primero Al Zubus Al High Life A los Ovetos Y a todos los ritmos africanos Que llegaron A esos ritmos Les denominaron Champeta Porque eran Escuchados Por las clases Populares Cartageneras Que Eran ¿Quiénes? Los vendedores De pescado Que quitaban Las escamas A punta De un cuchillo Llamado Champeta Entonces Eso fue Durante los 70 Durante los 80 Finalizando los 80 Obviamente Existen Llegan músicos Exactamente Cartageneros Que Dicen Vamos A hacer Una Una música Igual a esa Pero en el contexto Nuestro Y por eso es Champeta Criolla Pero realmente No es una cosa Que Se utilizaron Los picots Claro Para Para Digamos Se ponía Una que otra Champeta Sí Se ponía Champeta Pero no es 100% Que en una Fiesta picotera Tenga que ser Una fiesta Champetera Porque ahí suena Mucha cosa Suena Salsa Hasta rock Mucho Mucho New Way Mucho Afrosoul Mucho disco Mucho font Nigeriano Suena de todo Hasta balada Hasta balada Folclor asiático Folclor asiático Pero es que En folclor asiático Habían ciertas cosas Mira Hay una cosa Muy 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 Particular Y es que En En los picots Sonaron Había un Había un Un tema Muy Muy Particular Exactamente Por cuestiones De exclusividad Y era que Los discos Les borraban Los labels Para que la gente No supiera Cual era El nombre Original Entonces Los temas De exclusividad Los revampizaban Con otro Nombre Con cual Con el nombre Con alguna cosa Que dijera Allí en el coro El chavo El terminator Cualquier cosa Que dijera en el coro Entonces Un picot Muy famoso De Barranquilla Es como Acá Cuando Sonaba Esa balada De El sopla De que me robaron El reloj Pues La gente Le cambiaba De que me robaron Queen Lanza Another One By The Last Ese disco Llega A Barranquilla En el mismo instante En que se hace el lanzamiento En Inglaterra Llega a Barranquilla Porque lo trae Osman Torregrosa Un coleccionista muy famoso De allá Entonces lo trae Osman Le borra el label Y lo rebautiza Con el nombre De Guanabana Pa tu casa Para que nadie Para que nadie Supiera Quien lo tocaba O Y el disco Lo prensaron Nuevamente Claro Y el disco Lo prensaron Nuevamente Con ese nombre O sea Tu encuentras Que es una joya Encontrarlo Con el nombre Que le pusieron allá Pero Pero Así como ese El timbalero Que En este momento Le estaba diciendo A Lucho Que el timbalero Acaba de irse A tocar a Panamá Es un pico Muy famoso De Barranquilla De los más viejos Y que de hecho Es el pico En donde yo empecé Empecé Como a involucrarme Con todo esto Porque a pesar De que crecí En un ambiente Muy picotero Y muy verbenero El timbalero Siempre lo vi Como lo mejor El braes A todo el timbalero Y Y es un coleccionista Que tiene muchas cosas Al timbalero Le llega Un disco Que Se Lo denominaron Es De los discos Que aún Con internet Y con youtube Todavía no se sabe Cuál es el nombre Original Lo rebautizaron Como el palestino Y es un disco Que Tú lo escuchas Y es un Higno bélico Pero tiene un sabor Y una cosa Que pone a bailar A todo el mundo Entonces Ese tipo De Como de De rebautizadas Que le pusieron A los discos Una cosa Es una historia Muy bonita Pero que tiene que ver Mucho con 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 Exclusividad Es Yo tengo este disco La otra persona No lo tiene Entonces Con la llegada De internet Digamos que eso Se ha acabado un poco Ya puede saber Cómo se llama el disco Pero realmente Son muy pocas copias Las que han salido Y Y a ver Es como el Como el plus Que debe tener Un pico O usa un system Cuando lo crea Si usted crea Un sound system Pero usted no tiene discos Usted Nació muerto Eso no No trasciende A ningún lado Bueno Y cómo Es el tema De los picos Hoy en día Después Como de Tanto tiempo Y con toda El tema del De los Watts De potencia En Barranquilla Pues en Barranquilla A ver Pues básicamente Lo que llaman El ruido Pues Como que se ha generado Una especie De que ya no se puede Poner Como con tanta libertad Si Pero es que Incluso eso Incluso eso Antes del código De policía Ya era Ya estaban Como Ya habían restringido El toque De muchos De ellos En todas partes Porque Pues de una u otra Forma Los vecinos Hay que dejar Por la cosa Entonces Ya no es como antes Y los de ahora Que en realidad No son los de ahora Han sido los picoteros Más Más Viejos Los de más antaño En el caso del coreano Se cuidan un poco más De eso Contratan ingenieros De sonido Les gusta hacer como Porque también También digamos Que les gusta Compartir Música Un poco más Globalizado Y les gusta Universalizarse un poco más Entonces ya Se cuidan más de eso Le hacen una mejor curaduría A todo Sin dejar a un lado Lo tradicional Claro Pues en el caso De coreano Por ejemplo Es una maravilla Tenerlo aquí Es una maravilla ¿Qué diferencias Encontras vos Como entre El sound system Digamos Jamaiquino Pues que es como El más Conocido Globalmente Que por ahí Ha pasado Porque son Como unas torres Todos los sound systems O los lugares En donde Se hizo Se construyeron Sound systems En el mundo Tienen Sus diferencias A ver En las costas Inglesas Que es en donde Luego de Jamaica Se fueron a las costas Inglesas En el caso Exactamente Bristol Se construían Parlantes Fragmentados También Másica Tag Toda la gente Másica Tag Tricky Porky Shack Todo eso es Música picotera Del primer mundo Ya Eso es Eso es Porque ellos Música picotera Sofistica Claro Porque si Porque es que ellos Comenzaron Ellos comenzaron De la misma forma Que comenzaron acá Era un colectivo De gente Con una cantidad De parlantes Compartiendo Y sonando música Y sonando mucho Dancehall Y mucho Rocksteady Y mucho Lab Ahí Y bueno Pues empezaron A hacer sus producciones Pero comenzaron Con un colectivo Que se llamaba The Wild Bunch Y Wild Bunch Eran picoteros De allá Una camioneta ¿No? Sí Pues en Jamaica Comenzaron con camionetas Pero ya ellos En Inglaterra Si los fragmentados Los ponían en la calle Entonces Bueno En el caso de Inglaterra Es igual Como el Sound System Jamaiquino Parlante fragmentado En el caso de México Que también son Son Es un país Es un país que tiene Tradición Tradición de Sound System Y a la que se le llama Solideros Ellos lo que hicieron Fue que Aparte de que también El Sound System Es igual de fragmentado La diferencia Con lo de Inglaterra Y con lo de Jamaica Es que ellos Popularizaron a través De los Sound System La Cumbia Son unos camiones gigantes Con unas tractovilas No Hay de diferentes tamaños Pero no Es una escuadra gigantesca Con unas bibliotecas Muy grandes Son muy grandes Entonces México Por ejemplo Popularizó A diferencia de Jamaica Y de Inglaterra En México No sonaba Dansport Ni sonaba Dav Sonaba Cumbia Colombiana ¿Qué la diferenciaba? Que era rebajada Bajabas los bichos Y la cumbia sonaba Bueno Pero en ese momento No bajabas Sino que Sino que A ver Emulando un poco La cultura neoyorquina En ese momento De ponerse una grabadora Aquí encima Con Con mucho Hip hop Los mexicanos Se ponían la grabadora Aquí encima Pero con cumbia Ya Entonces A la grabadora Se le estaba acabando La pila Y los cassettes Empezaron a sonar lentos Y en ese momento Que sonaban lentos Eran cuando Más disfrutaban De la cumbia Como Como Elizabeth Una vieja de Elizabeth de México Entonces Entonces La disfrutaban más Y a partir de ese momento Se crea la cumbia Rebajada Porque las pilas Se le acababan Y dijeron Los mexicanos Vamos a grabarlas Vamos a grabarlas Pero así Es otro asunto El plus Con O la diferencia Del sound system Colombiano Es que Es que En Colombia Si fue el único país En donde A los pickups Los metieron En unas cajas Y los empezaron A adipuar Entonces Empieza una Una generación De artistas Plásticos Porque muchos De ellos Son artistas Plásticos Que se dedican A ilustrar Los iconos Como es el caso Del coreano Que tiene un dibujo De la guerra De la guerra de Corea Porque en ese momento Que veía esa aparato Porque en ese momento Esa es una obra De Dairo Barrios Nuevo Le voy a contar una cosa De Dairo Barrios Nuevo Resulta que Dairo Barrios Nuevo Es un artista plástico Barranquillero ¿Pero cuál? ¿El dibujo que pasó? El dibujo donde estaba En Sierra Es como en una cancha En una cancha Bailando Dairo Barrios Nuevo Es un artista plástico De Barranquilla Que fue alumno Del maestro William Que es el que Dibuja todo eso Y Dairo se iba Para las fiestas De verbenen Para las fiestas picoteras Y se dedicaba A pintar con un lápiz Porque la técnica De él es lápiz De color sobre papel Hice unas cosas increíbles Y en los 80 La empezó a hacer Y como artista plástico Fue muy criticado Entonces como que Entonces todos los ingenuados De las artes plásticas Eran como Haciendo eso y todo Entonces el hombre Pues le valió 5 Y resulta que El año antepasado Un artista neoyorquino No recuerdo el nombre Empezó a hacer lo mismo Pero en Nueva York Y me dijeron Eh, pero es que Mira la obra Que está haciendo este man Esa obra la hizo Dairo Barrios Nuevo en los 70 Y todo el mundo Se la criticó Pero es eso Entonces los Los picot Los artes Los artes Los artes Los artes Los artes Lo que hace Dairo A diferencia Lo que hace Dairo A diferencia De Winnie Que es pinta Los picos Es irse a las fiestas Y hacer una obra Sobre lo que está sucediendo En ese momento En la fiesta Entonces Esa es la diferencia Entonces Hubo toda una generación De artistas Que se dedicaron A darle Como otro toque Completamente distinto A los sound systems Que estaban En el resto del mundo En Inglaterra En México En Brasil En Jamaica Entonces ¿Cómo funcionaba? Digamos Yo quiero hacer Mi picot Y hablaba con el Artista Y lo quiero llamar De tal manera Si Y el hombre Hacía El vinector Se ligo de la siguiente El eslabón Fue así A mí Me gustó mucho Voxina ¿Será que podemos dibujarlo En un picot Los picot Están muy ligados Los primeros Están muy Muy Enlazados A todo lo que Fue la serie B Las trans movies Y las películas De bajo presupuesto En esa época Digamos Barranquilla Fue una ciudad Que tuvo cine Que supongo que acá También en Medellín Tuvo teatros En cada barrio Y los teatros De finales de los 70 Y de los 80 Se dedicaron a hacer Dobles funciones Como Greenhouse De solo películas De bajo presupuesto Entonces eso Eso escaló mucho Entonces puedes encontrar Picot con el dibujo De Oxila O puedes encontrar Un dibujo Con Escape de Los Ángeles De John Carpenter O puedes encontrar Un picot con dibujos De cualquier película Hecha por Roger Corman O por Silvester Stallone Incluso hay un picot Que se llama El Gran Jefe Que es un tributo A Bruce Lee Entonces es como Fue como el plus Que tuvo La cultura picotera De Barranquilla A diferencia De las otras Bueno Entonces ahí Como para ligarlo Con la programación Del festival Que va a pasar Con este Con lo del arte picotero Vamos a tener Que era el primero De todos Que fue el maestro William Gutiérrez Maestro William Gutiérrez Es un artista plástico Con todas las telas De la ley Eso es de lo mejor Que puede haber Y tiene un proyecto Tiene una obra plástica Muy buena Que incluso Que incluso Se aleja un poco De lo que sucedió Con la cultura picotera Porque al hombre Le daba hasta pena Porque era como Es que ya En las universidades Eran como Es que el pinta picot Sí, eso es que había Un problema Pero sí Viene el maestro William Que va a tener Un conversatorio con nosotros Y va a estar Poniendo sus obras En el día de la inauguración Del evento Que es el 13 El jueves Eso ya no diga Ni jueves 13 de julio Eso ya El jueves El jueves Entonces Es muy rico Si lo ven De verdad Que la obra del hombre Es una cosa Exquisita ¿Dónde? Yo soy así En el exploratorio Hay un taller Con los chicos De todo mono Que ahora hablamos Un poco de eso Pero ya está cerrado Ya eso se llenó Súper rápido Pero el conversatorio Si es abierto Va a ser ahí En el exploratorio Con William Gutiérrez Contando pues Como esa historia De De primera mano Pues de todas las obras Y Después a las 8 de la noche Va a haber una exposición De Pues de unas obras De cinco obras De él Que Pues no les vamos a adelantar mucho Pero son muy Son muy bacanas De verdad que sí Que vale la pena Pues verlas Eso va a ser en el teatro Pablo Tobón Sí Pablo Tobón Este jueves De verdad que vale la pena Mucho verlas Es demasiado bonito Es muy bonito Lo que va a estar puesto ahí El hombre acaba de hacer Una Lo que se viene para acá Es Una exposición Que hizo Él hizo el arte Y es un Con el concepto De un De una pareja De artista Barranquillero Que se llaman Fernando Benguechea John Insignale Ellos tienen una propuesta Que se llama Todo Mono Todo Mono es Todo Mono es ¿Qué es Mono? Todo Acá Todo Mono es Fulguienz Entonces es una propuesta Es una propuesta muy parecida A la que me imagino Que conocen En lo que está haciendo Popular de Lujo No sé si lo conocen Popular de Lujo Es un proyecto Bogotano Que Digamos está haciendo Comienzas propuestas Con todo lo que ha sido La iconografía popular Bogotano Todo Mono hace lo mismo Con la iconografía popular Barranquillera Y con Todo lo que ha sido La gráfica picotera Y ellos Acaban de hacer Este Esta exposición Que se va a llamar Paquito Efectivo Los Masters Del Basile Vale mucho la pena En serio Vale mucho la pena Con Con El nombre De Paquito Efectivo Es precisamente Porque Porque toda la cultura Picotera Además de estar ligada Con Con la serie B Y con Y con Las películas De bajo presupuesto También está muy ligada Al cómic En Barranquilla Los primeros cómics Que llegaron Fueron los cómics De un mexicano Que se llamaba Paquito López Y allá A los cómics Les dicen Paquitos Entonces Paquito Efectivo Es un Es un juego de palabras Utilizando también El efectivo Porque es como se ve Es como Es dándole Como el calificativo A una palabra Que surgió en los 80 En Barranquilla Y a la que Y a la que la juventud De esa época Digamos como que Se enfrentó Y dijo Pues esta palabra Me representa Y es Basile Basile Es como Chévere Como que la estoy pasando Bueno Entonces Entonces Efectivo es que Efectivo es que Es pleno Propio Bueno Bueno Entonces Esa exposición Ahí Invitados Ahora Desde el jueves Hasta el 4 de agosto Ya en el teatro Pablo Tobón Teatro Pablo Tobón Bueno Y también vamos a tener El festival Un poco Del Sound System Jamaiquino Vamos a tener El Sound System Jamaiquino Porque la idea Era no solamente Mostrar lo que ha sido La cultura picotera colombiana Sino la conexión Que esa cultura picotera Tuvo con Jamaica Que fue Quienes de verdad Originaron todo esto Es que todo Comenzó en Jamaica Todo comenzó en Jamaica En los 50 Con toda esta cantidad De parlantes Entonces Pues como que Los más juiciosos Los países juiciosos Fueron el resto Pero la conexión Entre Jamaica Y Colombia Que existe también Entre Jamaica Con los otros Hay que mostrarla Hay que mostrarla Es muy particular Porque A pesar de que Es un tema Que ya lleva Varias décadas Pues obviamente En Latinoamérica Digamos que La más fuerte O bueno En Sudamérica Es la costa Colombiana Es el único Movimiento De Sound Systems Aún activo Ajá Pues porque Porque Por ejemplo Acá hay algunas De Nothing Hill El Carnaval Pues de Inglaterra En Jamaica Realmente Ya quedan muy pocos Ya no hay mucho Ya no hay mucho En Cartagena También quedan pocos En Inglaterra Está empezando Nuevamente Y En Brasil También están ahí Como que empezando Pero La cultura Sound System Activa Desde que comenzó Hasta ahora Es la cultura Colombiana Es la que nunca ha parado Entiendo que en Inglaterra También pasó algo Parecido a lo que pasa En Barranquilla Y en la costa Ahora Es que también Los empezaron A restringir mucho O sea Como alejar mucho De los barrios Donde comenzaron Claro Porque A veces ponen las casas Es como un barrio Muy tradicional Pero cuando hay El Carnaval En las casas Les ponen Como unos bunkers De madera Como si fuera Un huracán Pues por el barrio Y hacen igual El Carnaval Con los Sound System Y lo que empezaron A hacer estos locos Es que empezaron A grafitear Los pedazos De drywall Pues me imagino Que es lo que ponen Y los empezaron A grafitear Independientemente De que la gente Que vivía ahí Que ya es gente Más rica Porque ya no pueden Ya no pueden vivir ahí O sea Se tuvieron que ir A otros barrios Mucho más alejados Claro Porque De todas formas Y no es mentira Que en el momento En el que la cultura Sound System Nació En cualquiera De estos países De los que estamos hablando Nacieron fue En los barrios populares Y no es mentira Que el ambiente Era un poco Velocoso Un poco Un poco velos Era vámonos temprano Porque pronto Nos pega una parada Y sucedió en Inglaterra Y sucedió en Inglaterra Cuando comienza En Inglaterra A ver Ya les dije Que lo de Massive Attack Pero también También había un movimiento Que estaba involucrado Con eso Que era el movimiento De Drama Bens Y el movimiento De Yuki Garas Y el Drama Bens Y el Yuki Garas Al principio También fue restringido Porque precisamente El entorno Se volvía Se volvía pesado Y había balas Y Entonces Ahí empezaron Como ciertas restricciones Con todo eso Pero si hubo Un momento En el que También se le vio Como el visto bueno Se le vio Como la parte Bacana La parte chefe Como no Pero es que esto Es otra cosa Esto está bien Y vamos a tratar Como de Como de Como de Cambiar de ciertas cosas Que no necesariamente Eran Tenían que ver Con la música Pero 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 para Universalizarlo Un poquito más Y que ya no se volviera El ambiente Tan Tan Grotesco Y sucedió también En Angola Con el Kuduro Que pues Huracas Un sistema Lo Lo convirtió En algo Un poco más Comercial Comercial Si Y lo hizo En Colombia Sistema Solar Que Sistema Solar Es una propuesta Absolutamente Conocen Sistema Solar Sistema Solar Es una propuesta Absolutamente Picotera El Sistema Solar Nace De Los picoteros Porque John Y Walter Ellos son Son picoteros Corpas Todos son picoteros Vientos Entonces Se reúnen Y dicen Vamos a hacer Una propuesta Picotera Para el mundo Entonces hay que Cambiar ciertas cosas Pero para el mundo Y es la única propuesta Los picoteros Son un poco Ortodoxos Con respecto A las programaciones Musicales Entonces La única propuesta Que suena en el pico Pues También suena Otras colitas Pero digamos Que las primeras Que sonaron Fueron las propuestas De Sistema Solar El Sistema Solar Nace de eso Nace de una propuesta Picotera Tanto gráficamente Como musical De hecho El álbum El último De Sistema Solar Es una obra De El último trabajo De Sistema La portada La hizo El maestro El fue Que hizo La portada El último Bueno Bueno Entonces eso es Jueves El viernes Hablemos un poquito Del coreano Entonces Bueno Ya nos contaste Que Que el arte O eso no lo has contado Tiene que ver ¿Por qué se llama El coreano? El coreano El coreano Nace Hace Más o menos Unos 40 años Lo crea Concepción Hernández Un coleccionista De allá Que tiene un sobrino Que se va A la guerra De Corea Entonces El tributo Como al sobrino Ahí fue Vamos a dibujar La guerra De Corea Y el Picot Es la que han visto Pues ahí Es el tanque De guerra Tiene varios Claro Como que algo ilusionado Este es El de Italo Gallo Este es el nuevo Este es el nuevo Es un picot Claro Que mucho más Mucho más Eh Bueno Lo transformaron Por completo Todo Cada pieza Que tienes Una pieza Electrónica Para crearlo Fue mucho más Compleja Y suena Claro Mucho mejor Este es el de Arlow Julio César Es de los duros El nuevo latino También es tradicional Y esa es una fiesta ¿Qué es? Es una fiesta Bien Pues en los entes Una fiesta con cuatro picot Ahí está El coreano El isleño El isleño Estuvo aquí en Medellín Pero cuando no era Como tan así Como era más bien Como se trajeron Como un parlante Para Pixelazio Sí Hace mucho tiempo Sí Entonces el coreano Va a estar el viernes El coreano va a estar el viernes Va a estar el viernes Sonando en el parque En el parque de los deseos Para que sepan El coreano este viernes 8pm Y antes de ¿Tienen que ver al coreano en serio? ¿Qué cosa? Claro Pues sí Porque eso Volverlo a traer Hermano es una locura Volverlo a traer No Está saliendo Ahora mismo está saliendo De Bacaquilla Justamente en este momento Justamente en este momento Está saliendo Bueno Entonces va a ser Viernes El coreano En el parque de los deseos Va a haber un show Audiovisual también Aquí está Aura Que va a estar haciendo Como la parte visual Con otro colega Que se llama Zeta Day Eso no se lo pueden perder Pues porque va a ser Como la parte Digamos Parecida como una verbena ¿No? Sí ¿Qué son las verbenas? Vailes populares Vailes populares Básicamente Vailes populares Esa es una verbena Esa es una verbena ¿Eso es una verbena en México? ¿Cuál? La que pasó Ah No alcance a él Bueno Entonces Está eso el viernes Quisiera yo como hablar un poco También como de Esa Digamos que esa puerta Que se está abriendo en Latinoamérica Al tema del song system Particularmente pues como Al tema del song system Jamaiquino Y como un poco De 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 Estos colectivos Bogotanos Y colectivos pues que están Como empezando a A tocar este tipo de música Que son relativamente nuevos pues Que no hay muchos DJs Que estén haciendo O no hay un movimiento dancehall Ni drum on bass Ni muy poderoso pues en Medellín Pero Pues como Es como que eso ahora Es mucho más global Que es la posibilidad Que este medio Que hacemos Ni siquiera hay que irse 10 años atrás pues O sea Hace 5 años No era posible que Que esa cultura Sobsystem Estuviera como en estas Tierras tan rodeadas De una u otra forma Si se que es un poco complicado Porque existe como cierto Existe como poca flexibilidad Pero creo que si es una ciudad que ha estado con una vida de otro tipo de cosas Entonces Entonces no Porque si es que medio Tu lo que dije al principio Es una ciudad que Que fue la cuna de la industria discográfica en Colombia Por la que pasaron cualquier cantidad de cosas Entonces No Lo que va a suceder No solo con drum on bass Si no Con toda la propuesta Que tiene el movimiento En Bogotano De Dracto Jungle Y de Dracto Y en Brooklyn No Que va a estar muy bien Y es una conexión perfecta Está bien No No Sé que va a tener muy buena acogida Eso va a estar muy bien Sí Bueno Entonces Está Ya como Hablando un poco De lo que va a pasar En el festival También había como Una especie de Digamos que Queríamos como también Lograr un balance ahí Con el tema Del Sound system Jamaiquino Y todo este tipo de cosas Hay En calle 9 Que es como La clausura del festival Ah bueno Pero antes el viernes Hay un conversatorio El viernes estaría Antes de Antes de Sí Hablemos un poco de eso Ahí voy a estar con Va a ser yo Y va a estar Eh Coop Fang Que es de Brooklyn Que hace parte del colectivo Dax Toy Que es uno de los colectivos Que ha digamos Eh A través de su sello disquero Es como 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 ha afianzado Todo ese sonido Rooks Jamaiquino Que es bueno conectarlo Con el sonido colombiano Y va a estar Eh Ricardo Vega Ricardo Vega Que es el líder De otro colectivo En Bogotá Que es Dax Toy Llano Entonces Eh Vamos a estar conversando Un poco Como de esa conexión Que ha habido Entre ambas Entre ambos países Y pues bueno También hay que la gente Sentir un poco De cómo fue el asunto En qué momento Qué sucedió allá Qué sucedió acá En temas emblemáticos Géneros Desarrollo Futuro Qué está sucediendo Con los Sound Systems En este momento Qué sucedió Con los Sound Systems Anteriormente Anécdotas Yo tengo tantas Anécdotas ahí Sí No nos va a dar el tiempo Pero ahora que decís El tema de los Sound Systems Actualmente Vos como Eh Mirás Vos que has estado Metido como en esa cultura Desde Desde la infancia Eh Pues como ves la cultura No picotera Como para poner un poco Más abierto Claro Es que precisamente Precisamente Para no Para no Para no Enfocarnos ahí Como en el asunto Picotero Precisamente El festival este año Es Sound Systems Porque en realidad Es Sound Systems Incluyendo la Cultura picotera Pues como ves la cultura Sound Systems Hoy en día Muy bien Pues obviamente Con Con el retrovisor Pues de todo eso O sea Super activa Están saliendo picots Para todos lados Acaba de haber una exposición En Milán Una exposición de picots En la península escandinava Están en Europa Están en Francia Y a partir de todo Lo que está sucediendo Nacen serios disqueros Como Soundway O como O como África Análoga En Alemania O como One Piece Soulding En España Que Cogen toda esa Toda esa amalgama De géneros colombianos Y de cosas que sucedieron aquí Y las están reeditando Tiene un poco que ver El tema del boom Pues yo digo boom Pues Si puedo utilizar Otra palabra mejor Pero de De ese renacimiento Del disco De vinilo Como formato Claro Para potenciar Como el tema De los Soundsystem Y los picots Si Aunque El otro día Estaba conversando Con alguien Yo le decía Pues realmente Realmente El coleccionista Análogo El coleccionista De vinilos De toda la vida No dejó de caer La industria Del vinilo O los vendedores De vinilo En el caso de Medellín Por ejemplo Que Las ventas de vinilo De toda la vida Fueron en La Bastilla Y en San José Entonces siempre estuvo ahí Siempre estuvo ahí Nunca decayó Porque el coleccionista De vinilo Nunca dejó de comprar Aparece Nuevamente el formato Y claro Hay una reactivación Ahí de todo Y se reactivan Todo este tipo de cosas Porque es que Coleccionista Picotero Y de Soundsystem También toda la vida Ha comprado vinilos Claro Pero También surgen Nuevos picoteros Y surgen Nuevos Nuevas personas Y nuevas personas Y todos los días Hay gente que está Comprando música Entonces No, claro Claro que sí Y han subido Los precios También Esto es Hombre Absolutamente En los discos Que uno se queda Comiendo En serio Vale eso Es un negocio Bueno Entonces va a estar Doctor Jungle De Bogotá Que Gracias a ellos Después están El colectivo Dove Style Está DJ Nisticius Hablamos un poco De Nisticius Andrés Aceves Bogotano Bogotano Meloma Coleccionista Es como Es como un tipo Que sabe contar historias Entre Entre lo que sucede En Colombia Y lo que sucede En el resto del mundo Con los discos Te puede poner Te puede sonar Una cumbia Colombiana Bien ortodoxa Y te la combina Con Una cosa De afro Viganes Es muy bueno Hay que verlo En este momento Tiene una plataforma Que es Radio Misticius Ajá Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Es una visora virtual Es muy bueno Que si están interesados Como en estos temas De Digamos que Nuevos ritmos Confusiones Y cosas Muy contemporáneas Es muy interesante Lo que tiene Andrés Aceves Se llama Radio Misticius Y todo el tiempo Están como haciendo Muchas Remezclas Y todo el tiempo Haciendo muchas cosas Si bien Son gente Son personas Que Andrés es de Bogotá Y hay gente Viene gente De 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 Cosas Completamente Distintas Pero Finalmente Están Haciendo Lo mismo Están Como Como Compartiendo Un poco De Lo que Ha sido El Espectro Sonoro Universal Todos Desde Diferentes Perspectivas Claro Cada Quien En su Concepto Pero Es lo mismo Era lo que Les decía Ahorita De De Los 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 Robert Del Naya No es El Nuevo Vanski Es Un Picotero Viejo Y Ya Pero Eso es Verdad Claro No Pues No Yo No No Si Será El Nuevo No No Se Será Vaski No Se De Pronto Es Como Otra De Esas Cosas De Ellos Puede Ser Otro Chisme De Eso Pero No 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 Se Si Tienen Alguna Pregunta Como De Toda Esta Cultura Sound System Pues De Festival O Que Quieran Como Compartir con Don Alirio. ¿Quieres saber algo? Pregúntelo. Yo conozco pues como la cultura picotera por medio, ¿cierto? Nunca en realidad he estado en contacto. Con esas caminadas por allá en la costa no me ha tocado. No he tenido la oportunidad. Le quería preguntar cómo funcionó la migración de Jamaica, Cartagena, Barranquilla, estando por ejemplo San Andrés como en la mitad de camino y como con tanta influencia y pues no sé, yo no conozco pero en realidad uno nunca escucha como que en San Andrés esa cultura pegara tanto. Lo que pasa es que mira, en Barranquilla habían dos tipos. Uno se llamaba, se llama porque aún están allá. Osman Torregrosa. Y el otro es Donaldo García. Esos dos señores se fueron a viajar a Jamaica y se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo en ese momento en Jamaica. ¿O sea qué año más o menos? Eso fue como en el año 55. Ok. Se fueron y se dieron cuenta que en Jamaica estaba ocurriendo algo y dijeron. Primero se llevaron discos. Voy a comprar esto porque esto me parece bueno. Y llegaron a Barranquilla y les dijeron a ellos mismos como hey, en Jamaica está sucediendo esto. Vamos a hacer algo así como muy parecido. Pero con los discos que traímos. Empezó así. Por eso es que San Andrés no... Se dio pues por personas. Ellos viajaron, trajeron, se dieron cuenta de lo que sucedió. Siguieron viajando pero esta vez ya no se fueron a Jamaica sino que se fueron a Trinidad, Tobago, a Barbados, Guadalupe, Haití y luego viajaron a Nigeria. Se fueron pero más en ese plan porque se dieron cuenta que había como mucha gente que les gustó el vamos a crear estos parlantes y eso fue creciendo. Pero ellos necesitaban música también. Entonces él viajó, ellos viajaron y trajeron todo ese tipo de cosas allá. Por eso nunca en San Andrés no se dio el asunto de esa forma. Y Barranquilla por eso es mucho más pionera. Por estos señores. Realmente es por ellos. Saludo a Osman. De pronto está bien. No sé. Pero entonces San Andrés... ¿Sabes qué hacía Osman? Te voy a contar qué hacía Osman. Osman se iba a... por decirte algo, uno de los... un disco así muy raro. Un disco que se llama La Becedora. Viva Macalé, Safari. Es un disco de cota de marfil. Osman qué hacía? Llegaba y compraba dos LPs del mismo disco. Entonces a un LP lo pintaba con pintura de un lado y le vendía un picotero el lado B. Y al otro le pintaba... al otro disco igualito le pintaba el lado B y al otro picotero le vendía el lado A. Entonces él les vendía a uno un disco como si fuera un artista y al otro como si fuera un disco como otro artista. Y finalmente era el mismo disco. Eso hizo. Y así... Llegaba a la tienda y decía dame cinco de esto. Claro. Y lo hizo y lo hizo incluso no con discos africanos que fueran un solo LP sino con un disco que tuviera cuatro temas. Pintaba tres y dejaba uno. Y al otro picotero le pintaba los otros tres y dejaba el otro. Entonces siempre hizo. Todavía se consiguen de hecho piezas de colección son esos primeros discos que están pintados. Vale mucha plata. Pero sí. Los tienen pocos picoteros. ¿Alguna pregunta más? Una pregunta por acá. ¿Me podías decir de pronto qué papel si es que tuviera un papel de los indios que fueran a realizar el picot? ¿Los qué? Indios. No. Realmente. Porque es que veo... ahorita hay una imagen que pasó. Veo uno de esos... digamos ese antípico casi. Ah, pero eso es el nombre de la pintura. Sí, pero era más que todo por precisamente hablando ahorita sobre qué tipo de dibujo utilizaban para eso. Siempre buscaban como algo que tuviera que ver tanto con la serie B o con las películas de bajo presupuesto o con algo que impactara un poco así como un indio caribe. Pero sí, pero no era realmente que porque... era más una cuestión como de impacto. El cierre. El sábado. Espérate, yo, 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 la transportada de eso. La transportada de eso es en un camión, ¿no? Tienen un camión. Wow. Ellos tienen el camión. Sí. Y ellos tienen, sí o qué, debe ser así. Claro, eso me debe soltar. Sí, sí. De hecho, pues ellos son muy celosos por el tema. Por eso pregunto. De hecho, el señor va a dormir. Ahí. Sí, por eso pregunto, porque no debe ser algo, pues que yo le lo monte a un taxicarga, pues. No, no, no. No, ellos vienen ahí, vienen con su gente y ellos lo conectan, no sé, realmente es como medio misterioso también porque cualquier pregunta como técnica es como... como que no sabemos hasta que esté el aparato acá para poder saber cómo funciona realmente. Entonces, sí, es una locura, pero es muy bacana. Ah, mira, este es el... Este es el Rey de Rocha. Y este es el... Este es el Sound System de... Este es el Channel One. Este es el Channel One. Channel One es un... no, pues, inglés que... son... son... son ingleses, pero con una ascendencia jamonquina. Picoteros tampoco. Después hablamos de Channel One en unos meses. Esto es Notting Hill, pues, como la parte de los Sound System. Ah, sí, es el Notting Hill. Este es el coreano. Yo no sé qué año es eso, pero eso es 70 esfuerzos. Este es Italo, que es el coreano que va a estar. Y este es... Esta la quería pausar yo. No sé si se puede hacer. Ah... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Entonces, es la pregunta que algunas personas han hecho, pero bueno, ella ahorita vuelve y pasa. Básicamente los parlantes están detrás de la... de la ilustración. Sí. O sea, porque uno ve como... metes los parlantes, ponen una tela. Una tela. Es una tela donde el sonido puede... puede salir. Y detrás están como los... los parlantes gigantes. Yo tengo una pregunta. Sí. Pues no conozco... o sea, sólo conozco lo que hace. Cómo es como la fiesta. O sea, qué tan callejero es en este momento. O son fiestas, o se hacen en la calle. O es espontáneo de salir, empezar a poner la música y se hace a la gente o... Sí. Pues es que sabes que anteriormente era muy callejero. Y sucedía espontáneamente. Así todo. Era callejero, espontáneo. Pero junto al asunto de los permisos y restricciones de la policía, el asunto ha cambiado un poco. Pero sí, es muy callejero. ¿Y en este momento cómo...? Hay muchos tipos de barranquilla. Pero no todos son, digamos, como tienen la... tienen como el... 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 manejan el nivel de volumen y la forma o... como lo puede manejar el coreano. Entonces... O sea, sacan en cualquier lugar los parlantes... No, ya no. Y en la... Pero antes era así. Antes era así. En cualquier parte. Y la gente iba llegando. Claro. Y simplemente ibas y... grababas unas palmas, unas láminas de cinta, tapabas. Y cerraba ahí como el espacio y tío. Vamos. Se acabó todo eso. Y en los carnavales no... No los sacas de... tampoco. Benny, a mí me tocó una vez en la boquilla, un pick-up pues... Ya eso no será. No se puede. En el pueblo de la boquilla ahí después de... Es que hay que tener todos los permisos para que eso pueda suceder. Y realmente los permisos no se los dan a todos los diputados. Se los dan solo a unos cuantos. Digamos que tienen todo el tiempo... Como todos los papeles en reglas para eso. Ya no, ya eso ya se acabó hace mucho tiempo. Se están privatizando la cultura porque... Es que el coreano suena en discotecas, ya no suena ahí. Sí, ya son en discotecas, ya pues como que más difícil verlos. Es difícil verlos en la calle. Es difícil verlos en la calle. Como la fuerza que tuvo la champeta. No, pues que sí. Ahorita les estaba comentando que la champeta, si bien no fue el género... El género por excelencia de la cultura picotera. Claro que fue utilizada a través de los picots para que se desarrollara y para que se popularizara. Sí existe una relación. No es ciento por ciento... Yo no estoy de acuerdo con que la gente lo relacione con que una fiesta picotera es simplemente champetera. Es champetera. No, no... Porque no es así. Sí. Pero al igual que se popularizó la salsa a través de los picots, también se popularizó la cumbia y también se popularizó la champeta. Claro que sí. Fue el medio. Es que en otro lado no iba a ser él. La radio no ponía eso. Creo que todavía... Bueno, de pronto ahora ponen algo ahí... David Flores, ¿no? No, el presidente. El presidente que no le habla a ninguno de los champeteros. No le habla a ninguno de los champeteros. Voy a volver. Bueno, no, pues nada. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a Andrew por el espacio. ¡Ey, bacano! Que montón de gente. Sí, está muy chévere. Eh... Recuerden, consigan las boletas para el sábado, que no hemos dicho el sábado. El sábado es la cláusula del festival aquí nomás. En Calle 9 más uno. Ahí va a estar... Ahí va a estar el co... En vivo y en directo. No está en la calle, pero está en Calle 9. Claro. También va a estar en la calle el viernes, pero ya va a estar con todos. Con la calle, con Upstyle, con DJ Visticius, con Don Tuyango, con Don Alirio, con el coreano. O sea que... eso no se lo pueden perder, muchachos. porque va a estar masivo va a estar masivo entonces nada, muchas gracias por acompañarnos y un aplauso para ustedes como siempre para cerrar las mismas dos cosas de ahora, los jueves con el cierre de Tinto Tintero vamos a estar aquí arriba, ya en Victoria Regia los martos vamos a estar aquí abajo este jueves viene Paula Jiménez que es la fundadora de laboratorio de felicidad, con la barra de la felicidad mitos y realidades de la felicidad ya si a alguien no le llego el tarrito los tarritos los ponemos por aquí, las calcas y el aporte voluntario y no mas, muchas gracias a Invasión revisen la pagina festivalinvasión.net ahí entran a festival y ahí esta el enlace para que consigan las entradas y nada, nos vemos esta semana en el festival, muchas gracias aplausos